Vamos a leer una historia. ¿Ustedes conocen la historia de Pinocho? ¡Sí! ¿Qué sabemos de Pinocho? Que se le crece la nariz. Era una vez un carpintero llamado Tomás, que hacía lindos juguetes de madera. Un día, el viejito empezó a hacer un muñeco mientras cantaba alegremente en compañía de su gato Francis, su grillo Pepe y su pececita Claude. Entonces sonó el reloj, marcando las 9 p.m. A dormir, dijo Tomás. Se acostaron todos y un rayo de luz entró por la ventana. ¡Helada! Linda estrella, mi deseo haz realidad. Que Pinocho sea un niño de verdad. ¿Cuál era el deseo? Que Pinocho sea de verdad. Y al tocar a Pinocho con su varita mágica, el chico sintió que se convertía en un niño verdadero. Ya no se vio más el... Sol. Ya no se vio más el qué? El sol. Pronto el cielo se iluminó y un... Rayo. ¿Un qué? Rayo. ¿Qué es esto? Rayo. Ajá. ¿Y con cinco? Nueve. Tantas eran... Tantas eran... Tantas eran que parecían una manada de qué? Ovejas. ¿Una manada de qué? Ovejas. ¿Y cómo suenan las ovejas? ¡Té! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo, ¿les gustó el cuento que nos leyó la ministra? ¡Sí! La ministra se merece un premio. ¡Sí! ¿Entregamos el premio entre todos? ¡Sí! Y le entreguemos el premio a la ministra. ¡Ay, gracias! Muchas gracias, secretaria. ¡Muchas gracias! Colombia, potencia de la vida.